¡Hola chicos! Aquí hay más pones aquí ¡Mira! ¡Tení un cometería lindo! ¡Mira! ¡Viene! ¡Mira! ¡Alta una tortuga viene allá, Irene! ¡Sí! ¡Ah! ¡Viene una tortuga! Mira, ahí está el color de este morro ¡Ey, cabecilla! ¡Uy, cabecilla! Mira, en serio, ¿Ves cómo es genial? Ajá Ahí viene la tortuga, nada más que se mete por abajo ¡Bengi! ¡Hola, Benji! ¡Hola, Benji! ¡Chejo! ¡Hexi! ¡Bengi! ¡Hola, Benji! ¡Chejo! ¡Hola! ¿Qué le andan dando de comer a los patos? En el centro ¿Cómo se llama este parque? Se llama... El Parque de la Mía El Parque de la Mía Están todos los patitos Que digan... No puedo decir patos o gansos creo que son Bueno, de todo Hay de todo Hay patos, hay gansos Hasta tortugas hay comiendo ahí No se alcanza a ver en... En la cámara El Parque de la Mía El Parque de la Mía De la Mía Hola mami, hola mami Hola mami, hola mami